hoy vamos a preparar un arroz con castañas cortamos una cebolla bien fina y le echamos a la satén que vaya sufriendo una bandejita de setas cortamos cebollino y lo echamos campiñones una cucharadita de pimentón cúrcuma una pizca de sal tomate concentrado echamos una latita mezclamos todo bien 200 gramos de arroz para risotto si tienes cualquier arroz vale pero que tenga bastante almidón dejamos que se vaya integrando todo un poquito con todo y vamos echando nuestro caldo de verduras vamos a echar unos 500 mililitros si necesita más echaremos más luego hasta cubrir lo que es el arroz vale caldo de verduras cubrimos el arroz y dejamos que se vaya absorbiendo todo el líquido unos 25 minutos un poquito de romero que le dará estos gustitos ricos unas castañas que hemos asado antes peladas ya las echamos y seguimos dejando esto que vaya chupando todo el caldo una vez haya sorbido todo tapamos y quitamos el fuego dejamos unos 5 minutos que se vaya haciendo 5 o 10 minutos y esto ya estaría quedaría sueltecito y con la costrita madre mía vaya el plátano y lo acabamos con unas ramitas de cebollino y esto ya es y aquí lo tendríamos a catarlo la cazaña sabor dulcecito y lo que hay en romero especial tienes que probarlo